Estoy aquí en la casa 106 del conjunto residencial alto de La Sabana, en las afueras de Neiva, a dos kilómetros hacia la carretera de Palermo, ingresando por la zona industrial. La cocina de la casa 106, cocina abierta. Voy a quitar el horno a la cena. De la sala, haría de trabajo acá, al lado de la sala, para los computadores. La primera habitación acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!